El peso de tu pelea El peso de tu pelea Faltando 10 o 15 días El no daba el peso Y le pidió cambiar 88 kilos Bueno, acepté ya que venía entrenando bastante duro No iba a dejar la pelea por eso Pero me molestó un poco la verdad Hubo un cruce de declaraciones Vos dijiste que le vas a hacer pagar adentro de la jaula Ese cambio Y el salió a responderte enseguida Si me dijo que soy un saché de leche y que me va a bajar del avión Así que vamos a ver si me puede bajar el sado Y vos Marce, con Tonio Chávez no hubo cruce de declaraciones No, la verdad que vi muchas entrevistas Vi muchas peleas Un chico muy respetuoso Siempre tratando bien a su rival Pero no hay ningún problema con eso Así que vamos a salir a pelear como siempre Con suerte para los dos Así que el sábado a la noche Lo mejor en el Conviction Vamos con todo